20.000 pobladores de comunidades alejadas de Loreto reciben más de 150.000 atenciones por parte de diversas entidades del Estado. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social llevó a esta región la segunda etapa de campañas de acción social. RENIEJ, como Banco de la Nación, los programas sociales, la Dirección Regional de Salud, a las personas que están más alejadas del país y poder mejorar su calidad de vida. Estos y más servicios son brindados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en 160 comunidades alejadas de Loreto. Se trata de la segunda campaña de acción social, la cual busca realizar más de 150.000 atenciones en la región. El objetivo de esta segunda campaña es garantizar la presencia del Estado en los lugares más alejados, en toda esta cuenca del Amazonas, en la cuenca del río Napo, porque lo que queremos es de que podamos llegar con los servicios. A bordo de cuatro embarcaciones, trabajadores de distintas entidades partieron desde la estación naval Manuel Clavero a los primeros 85 puntos de atención. Son personas, funcionarios, que están dejando sus hogares. Creo que demuestra el compromiso que se tiene de parte del Estado para poder brindar estos servicios de calidad a las personas que más lo necesitan. El viceministro de Prestaciones Sociales, Ismael Suta, dijo que su sector continúa trabajando en beneficio de la población. Ese es el compromiso que tiene el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de su programa Nacional País, y asimismo de una manera articulada con todas las instituciones públicas de ámbito nacional, regional. Hasta la fecha, tienen planificado realizar 41 campañas de acción social en Loreto, Ucayali y Puno.